Yo soy un niño carnival y nadie me quiere a mí, no me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo madre ni padre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tías ni tíos, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me ría, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes, estoy cambiando los dientes. Cuando me comió mi abuelo, me castigó mi hermana, mi abuela que es una vieja, lluviona y vegetaliana, lluviona y vegetaliana. Un día se la comienza, con todas sus percoladas, pero está insoportable, me da tribu no la traga, me da tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes, estoy cambiando los dientes. Le pido a los reyes malos, un poquitito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el dientes, para cambiar el dientes. Y pido para mi abuelo, arroz y alineado de la gente, no abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes, estoy cambiando los dientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!